El clásico Depredador de 1987 de John McTiernan es a menudo considerado como una de las mejores películas de acción de todos los tiempos. Su secuela, Depredador 2 de 1990, fue frecuentemente descartada como un simple intento de ganar dinero, pero de hecho es una de las mezclas más subestimadas de ciencia ficción, terror y acción de la época, y presenta a un Danny Glover brillantemente elegido en contra del tipo, pateando traseros alienígenas de una manera totalmente diferente a como lo hizo Schwarzenegger. Aunque pree de Dan Trachtenberg la hace competencia, Depredador 2 en mi opinión sigue siendo la segunda mejor película de Depredador, y es la mejor película que tal vez nunca viste. De vuelta a 1987, Depredador es un gran éxito de taquilla, ganando cerca de 60 millones de dólares en el mercado nacional de EEUU, bastante buen dinero para 1987. Claramente una secuela era un hecho, pero aquí está el asunto. Para cuando finalmente se hizo, John McTiernan y Arnold Schwarzenegger eran demasiado grandes para hacer Depredador 2. El año después de que salió Depredador, McTiernan hizo Duro de Matar, y se convirtió en el director más destacado de Hollywood. Podría hacer cualquier película que quisiera y optó por hacerla más intelectual, Hunt for Red October. Mientras tanto, Arnold Schwarzenegger se aventuró en la comedia con Twins, y estaba camino de convertirse en la mayor estrella de cine de los 90, y casi casi hizo Depredador 2, pero aparentemente no pudo llegar a un acuerdo económico con 20th Century Fox. Come with me if you want to live. Fox, por supuesto, quería hacer Depredador 2, pero el conocimiento común sobre las secuelas en aquel entonces no siempre era ir a lo grande. Más bien, la gente creía en la ley de rendimientos decrecientes, o sea, que si una película tenía éxito, la segunda tendría una audiencia cautiva, pero ganaría menos que la original. De hecho, fue James Cameron quien demostró que lo contrario era cierto. Dos veces con Aliens y con Ted 2, la única secuela de ciencia ficción que Arnold Schwarzenegger sí optó por hacer. Así que ahora Fox tenía que encontrar un nuevo director para Depredador 2, y entra Stephen Hopkins, un joven director talentoso que había dirigido Pesadillo en la calle Elm 5, el niño de los sueños. Trabajaría de cerca con los escritores de la película original, Jim y John Thomas, así como con el productor Joel Silver para elaborar una continuación. Ahora, la idea era evitar el escenario de la jungla y llevar al Depredador a una jungla urbana. Pero recuerda, en este punto nunca habíamos visto a un Depredador en un entorno urbano terrestre, así que esto era en realidad una idea bastante novedosa. Esta secuela tomaría el aspecto de terror y ciencia ficción del Depredador y lo fusionaría con el género de policías urbanos. Para crear el adversario humano del Depredador, 20th Century Fox estaba interesado en Steven Seagal, quien estaba ganando terreno como estrella de acción en ese momento. La idea de enfrentar a un artista marcial contra el Depredador es intrigante, pero Seagal y Hopkins no coincidieron, ya que Seagal quería interpretar a su habitual estilo de agente secreto de la CIA hasta cierto punto, mientras que Hopkins quería que el héroe fuera un hombre común, tan diferente de Arnold Schwarzenegger en Depredador como fuera posible. Otra elección intrigante fue Patrick Swayze, pero ya había tomado la ruta del héroe de acción con el duro y haría a la ultra exitosa Ghost el mismo año. En lugar de conseguir a un típico hombre de acción, sabiamente eligieron en contra del estereotipo al usar a Danny Glover. Aunque había protagonizado las películas de arma mortal, su papel siempre era la voz de la razón. Mel Gibson era el tipo duro, pero en Depredador 2 como Mike Harrigan no sería el policía sabio y de temperamento tranquilo que conocemos de las películas de arma mortal. Glover, que siempre fue más joven que el personaje que interpretaba en arma mortal, interpretaría a Harrigan un personaje duro al estilo de Riggs, que tenía problemas con la autoridad y dirigía una dura unidad antipandillas en el LAPD. O sea, Los Ángeles Police Department. Es despreciado por los superiores, incluido el personaje interpretado por Robert Davy, debido a su tendencia a disparar primero y hacer preguntas después. Es genial ver a Glover actuar en contra del tipo como este héroe de acción salvajemente impredecible. También es realmente genial ver a un héroe de acción negro, ya que en el 90 esto era relativamente raro y faltaban algunos años para que Wesley Snipes realmente emergiera y cambiara las cosas. Notablemente, Glover no era del tipo musculoso como Schwarzenegger, parecía un tipo normal, aunque excepcionalmente alto con su estatura natural de 1'90", enfatizada, de una manera que nunca lo fue en las películas de arma mortal. Usa la astucia y su entorno urbano para enfrentarse al Depredador, y la forma en que lo derrota es diferente a la de Schwarzenegger. Para mí, esa es la clave de una buena película de Depredador. El héroe necesita ser diferente y usar un conjunto de habilidades distinto para derrotar al alienígena, por eso Prey es tan buena, ya que nunca hemos visto al Depredador luchar contra este tipo de adversarios. El Depredador intentó combinar el escenario urbano de Depredador 2 con el combate militar de la primera película, pero no funcionó. Glover, se asume, está en desventaja y eso es lo que lo hace emocionante. Está apoyado por un gran elenco, incluyendo a Robben Blades, María Conchita Alonso y un joven Bill Paxton interpretando al policía fanfarrón, que resulta ser un héroe al final. También tienes a Gary Busey como el antagonista humano, el operativo sombrío que está tratando de capturar a la criatura. Y una cosa que me gusta es que, aunque él y Harrigan están en desacuerdo durante la película, Harrigan intenta salvarlo a él y a sus hombres en el clímax del film, ya que en última instancia es un personaje heroico. Ahora, vale la pena destacar cómo Depredador 2 tiene éxito en muchos géneros, sin escatimar en el gore de una película de terror, lo que casi le valió una clasificación NC-17, al igual que Depredador sigue siendo una película de acción increíble, incluso antes de que aparezca el alienígena. El tiroteo inicial entre la policía y los carteles colombianos y hamaiquinos está muy bien concebido, con la banda sonora de Alan Silvestri tan emocionante como lo fue la primera vez. Lamentablemente Depredador 2 no fue un éxito financiero y eso es devastador, ya que el clímax claramente establece el hecho de que tiene lugar en el mismo mundo que las películas de Alien. Y si se hubiera hecho una película de Alien vs. Depredador en los 90, casi con certeza habría sido mejor que lo que obtuvimos en los 2000. Ahora, contrario a la opinión popular, Depredador 2 aún así sí hizo dinero, costó entre 20 y 30 millones y recaudó 57 en todo el mundo, lo que significa que después de las ventas en video le fue bien. Aún así no fue un éxito de taquilla y Glover realmente no pudo continuar como héroe de acción en solitario más allá de las películas de arma mortal. Depredadores, creo, intentó rendir homenaje a su personaje de cierta forma, pero es un poco confuso porque Lawrence Fishbone aparece como su personaje varado en el planeta de los Depredadores. Y quiero decir, ¿no habría sido mucho más genial si hubiera sido el personaje de Danny Glover y lo hubieran capturado para estudiarlo de alguna forma? Pienso que deben haberle propuesto retomar ese papel y él simplemente los rechazó, pero si no lo hicieron eso es culpa de ellos, porque déjame decirte que si Danny Glover hubiera aparecido en el mundo natal de los aliens en Depredador Caracoles, la audiencia habría enloquecido y probablemente habría cambiado la recepción de esa película en gran medida. Pero, al menos en la línea de tiempo en la que tú y yo vivimos, lamentablemente eso nunca sucedió. Su personaje Mike Harrigan nunca regresó en el universo de Depredador, lo cual creo que es una verdadera lástima. Aún así, Depredador 2 se ubica quizás como la película de acción terror barra ciencia ficción más subestimada de su era. Ahora, no hagas como el Depredador y no te vuelvas invisible, déjate ver en los comentarios y díganos saber lo que opinas de esta película, ¿te gustó más que la primera? No lo creo, pero igual anótalo. Suscríbete a Yoablo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio, somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima!